Con el agua no olvido Y a las memorias que no dejan en paz Que puede evitar ese amado recuérdelo Que viene en mente, cada vez que yo creo Y la piedra de la tensión Y la piedra de la tensión Cielo tu consejo Tomando distancia que duele Y la piedra de la tensión De hecho de que yo está Usada y por más de olvidar Y se puede que no siga ocupado Pero no puede evitar la culpa Cada vez que yo creo Y la piedra de la tensión Tierra salida Salma de flores Basura que ya le van A reducir La piedra de la tensión La piedra de la tensión Y la piedra de la tensión El sangre Nunca enseñará que me haga un padre Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal Y de ese lecho yo voy a ver un sal nivel de inspiración creativa. Aparentemente lo último que han hecho ha sido año 2008 2009 y de ahí en más no hay mucha más información de la banda. Yo sinceramente no he visto que estén tocando por algún lado salvo que toquen en lugares completamente desconocidos. Sí, puede ser el interior también, depende de donde sean y bueno, es un pop rock medio melódico, pero con algunas guitarras fuertes. Está bueno a mí me gusta. Esta banda lo supe poner hace dos años ¿Cómo se acuerda? Lo supe poner hace dos años en Profetas en su tierra, en otra radio y ya era nuevita. Y era nueva. Creo que tenían inspiración en ese momento, ahora no sé. Un tipo que tiene inspiración y si las hay, hincha de Belgrano fanático, el señor Araos, humorista, ¿se acuerda usted? Araos, Araos. Daniel Araos. Daniel Araos, sí. Loco, loco, que hace horas, es que es rarísimo laburó con Negro Álvarez hizo, no sé si alguno todos por dos pesos, puede ser que trabajó también. Puede haber trabajado, sí. Hay muchas posibilidades, algunas novelas también. Bueno, él tenía una banda llamado, la llamada La Araos Band, es lo que está sonando en este momento de cortina. Yo fui un Batman y me decíse en la ciudad, ahora me convierto... Multifacético, multifacético muchacho, ¿no? Que a pesar de todas sus actividades que hace, supo ser también periodista, deportivo en un momento. Digo humor, pero laburé en un canal de deportes también. Y hace esta banda, realmente interesante, donde mete cosas de blues, de jazz y de rock también. Y esa voz rasgada, ¿viste? Qué interesante para escuchar. Es lo bueno de ser actor también. ¿Por qué? Cuando uno es actor puede meter un montón de cosas más en la música. Y sobre todo... Puede meterlo así con la voz, con la presencia. Hay mucho para hacer en ese sentido. ¿Usted cree decir que es un cara dura, Araos? No, yo diría más bien que es un artista completo. Escuchamos a La Araos Band haciendo estrategias. Esto es Rock de Córdoba en la 102.5 FM. Estrategias para vivir, algunas salen bien, algunas salen mal, a veces camino y te presiento. Es que tu figura ronda como compañía mágica. Va este brindis por los dos, levanto mi copalazo. Mientras el mundo se robotiza, yo brindo para darte las gracias por lo vivido y esta ya pa' más, y esta ya pa' más. Estrategias para vivir, algunas salen bien, algunas salen mal, camino por la calle solitaria y te presiento. Y es que tu figura ronda como compañía mágica. Y es que tu figura ronda como compañía mágica. Y es que tu figura ronda como compañía mágica. Y es que tu figura ronda como compañía mágica. La luna se mece sobre la ciudad, mientras los animales nocturnos abandonan sus refugios al son del rondo. Los horizontes. Volvemos a Profetas en su tierra. Mientras se acomoda el señor Iván, que lo traicionó su GPS, me dice, vengo de... ¿De dónde venís? ¿De Buenos Aires? Más o menos. Se viene desde la otra punta de Córdoba, pobre. Bueno, no importa. Lo importante es que está acá, se está acomodando ya. Escuchemos algo en vivo de una banda llamada de Córdoba, Cacerito. En vivo del año 2005. Más específicamente, 16 del 08. Leandro, 08, ¿qué es? Pero 08, ¿qué meses? Muy bien, agosto, sí me gusta. 16 de agosto del 2005, grabado en vivo en la provincia de Córdoba. Cacerito haciendo diferente. Y venimos con el señor Iván, Iván Gómez, haciendo su entrevista y tocando algo en vivo acá, en Profetas en su tierra, 102.5 FM. Fíjate. Fíjate. porque mi caseta me ame sobra el mejor que tu vas a ver los codicidos con la ciencia que nos dicta la tv solo mas que corromper, para el tiempo no perder la gente te mira y no ganando la gente te mira y por la la gente y por la la gente y por la la gente y por la gente ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos dijo, los éramos de Córdoba, mirá, cuando vas a Córdoba quiero que toquen conmigo, porque la verdad que están muy bien. Y viste, para nosotros era un sueño eso. Y así fue, a los 14 años toqué con Miguel Botafogo, por primera vez, en la sala del Rey. No sé cuánta gente había, tocaba El Hijo de Papo también, qué sé yo, fueron mis primeros sueños cumplidos. Y de ahí, a esa edad yo ya tenía mi primer banda, Rugido Blues, que fue, comencé cuando iba a primer año. Y tiene esa necesidad de expresar todos esos sentimientos que uno tiene. Por eso elegí el blues. Tengo espíritu de rock and roll, pero el blues me parece la herramienta de expresión que yo necesitaba. Ahora voy a necesitar y en ese momento necesité. Y formé mi banda, Rugido Blues. Y bueno, tuve la suerte de que Miguel Botafogo me apadrinó de algún modo. Y eso me abrió muchas puertas. Luego pude entrar en el under local muy bien. Toqué con el Rolo, al poco tiempo conocí a Paul Castillo, con el cual tuvimos una gran amistad. Realmente, él también me abrió muchas puertas, no solo laborales, entre comillas, sino en el estudio. Me enseñó bastante, desde, mirá, Bogan usa esto, Alberquín usa aquello, qué sé yo. Hasta dejarme tocar en su show dos temas. Él tocaba todo su show y nos hacía subir dos temas para que nos conozcamos. Y no sé, viste, qué es eso, todo va tan rápido. Al tiempo me había fanatizado con Viticus y bueno, logré conocer a los chicos hasta que en un show me invitaron, viste. Al poco tiempo, con el guitarrista de Viticus, Ariel Rodríguez, yo le produjo un show en Córdoba. Y él, en agradecimiento, me invitó a tocar con Chiso de la Renga. Dos oportunidades, una en el aeródromo de Santa María y otro en Buenos Aires, en un estadio que era un show de la Renga. Qué sé yo, viste, esas son también pequeñas cosas porque yo aún no soy un ser como con una super carrera ni nada como para quizás estar ahí. Pero me parece que pasa por ese lado, viste. Esa cosa de humildad, de humildad de tener sueños e intentar cumplirlos. De siempre estar sin aflojar a lo que uno cree, viste. ¿Qué es eso? Eso me parece que es la herramienta que por lo menos a mí me dio el pequeño lugar que tengo, viste. Lo sorpresivo, sí, la verdad, muy buena tu trayectoria siendo tan joven. Lo sorpresivo esa camada de ustedes de chicos de blues, que no solo vos, sino que hubo otros músicos también como Whisky Blues, Álvaro Ponce. Muy jóvenes, muy jóvenes y que ya escuchaban blues desde chiquito. Eso por ahí es lo raro, ¿no? Lo que ha cambiado en Córdoba. Y creo que Botafogo también lo dijo y otros artistas. Sí, sí. Que les sorprendió toda la movida de blues que había en Córdoba en ese tiempo. Sí, me parece que, mira, comenzando por el lado de la juventud que escucha música, yo doy clases hace tres años y tengo alumnos de seis, de siete años, de treinta, de veinte. Pero los pibes, por ejemplo, el sábado pasado me llegó uno que tenía doce años y me dice, sí, porque estaba sacando este tema de Kring, que hace... Y después escuché uno de Bob en que hacía... Y si yo lo miraba y hacía, pero... Y vos de dónde sacaste todo eso? Y no, viste YouTube y me puse a ver y después vi este y qué sé yo. Y entonces me parece que tiene mucho que ver con una cosa social que pasa en este momento en todo el mundo, que los talentos van a ser cada vez más jóvenes y mejores. Nosotros somos la primera, viste. De acá a diez años va a haber pibes de ocho que van a tocar como... tremendo, viste. ¿Youtube otra escuela, YouTube o no? Sí, definitivamente, es un profe en casa, con que sepas un poquito, podés estudiar sin problemas, el internet es una gran herramienta. Entonces, es un fenómeno realmente social donde, para todo lo que sea, y en nuestro caso, los chicos que estudian la guitarra, qué sé yo, podés escuchar Led Zeppelin, porque es una banda, aparte de muy buena, muy conocida, y después decís que escuchaba Jimmy Page. Y empezaba a escuchar Robert Johnson, decís, ah, mirá, y este Jeff Beck también era amiguito de Jimmy Page. Y bueno, eso, viste, qué sé yo, hace treinta años atrás, como me contaba Bota, si alguien no venía de Inglaterra, traías discos, te decís, che, mirá, este loco toca con este, y estuve... No había ninguna manera de enterarse. Y hoy, sí, entonces, vamos a tener cada vez más talento en cualquier lugar del mundo. Podemos ir a, qué sé yo, a Cochinga, y seguro que va a haber un pibito que le guste a Bogan. Eso es buenísimo. Y después que, bueno, en el tema del blues local, me parece que, y lo venía escuchando, y lo que me hace muy feliz, venía escuchando todos los temas cuando venía para acá, que estabas pasando. Qué buen nivel que hay, qué buen nivel, es tremendo, y es muy bueno. Bueno, yo también he estado en Buenos Aires, he tocado allá, y en el under, entre comillas, no hay ninguna diferencia cuando venía acá. En calidad de músico, no existe. Son todos muy, están todos aparejados, viste, y por ahí, mirá, te digo, acá quizás los shows son con más convocatoria de lo que pueden ser en Buenos Aires cuando hay mucha más gente. Entonces, me parece que hay público. Yo también, como músico y productor de mis shows, lo he notado, el año pasado traje a Bota, este año hice mi show con la Crosstown. Doscientos treinta y cinco tickets vendidos. Entonces, que haya doscientos treinta y cinco personas en Córdoba que quieren ir a escuchar blues, es tremendo, viste, qué sé yo. Hay que saberlo manejar para que llegue a más gente, pero me parece que está buena la cosa, que hay que ponerle pilas e ir para adelante, porque gente hay, muy bien dispuesta y muy agradecida que después te escriben, te saludan. No, público, público hay. Público hay y músicos también. Vamos a hacer una cosa, Iván, lo vamos a hacer que toque el muchachito. Ahí trajo su guitarra eléctrica. Sí, un estrato bendecida por Jeff Beck, en este estrato. No me digas. Sí, tuve otro pequeño sueño cumplido de conocer al señor Jeff Beck y pedirle una fiel. Vamos a hablar de eso después que toques. Tocás esto y hablamos después de esto. Bueno. ¿Qué vas a tocar? Y no sé, a ver, ¿qué perfiles? Hendrix, Bogan, algún instrumental, o un poco de las dos cosas. Vamos con Hendrix. Hendrix. También aparece el álbum. En el álbum. En el álbum. ¿Qué pasa? Cuando los esclavos regresan a sus casas Y los pasazos regresan a dormir Puedo ver huellas rojas en el pasto Calle abajo sigue el río aún Y en el mar el viento llora Me da un niño Alguien recordó los nombres del pasado De muchos reinos de una antigua edad Y en algún lugar el rey está triste Y en algún lugar la reina no tiene marido Y en el mar el viento llora Meloía Meloía Y en el mar el viento llora Alguien recordó los nombres del pasado De los reinos de una antigua edad Alguien recordó los nombres del pasado Y en el mar el viento llora Meloía 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 Y en el mar el viento llora Surá Meloía no tenemos aplausos pero tenemos gritos de las mujeres que gritan por la llegada de Iván Gómez es increíble Iván bueno ahí pueden escuchar ustedes los artistas de Córdoba como está la docta en caso de artistas y vos decís no tenés a donde ir mentira, tenés a ir y tenés mucho acá lo pude dar el señor Leandro Dominguez que está en el medio hace cuánto, 40 años Leandro? y más o menos, si 40 años, bueno 10 le ponemos 10 años en el medio escuchando Banda de Córdoba y como ha sido la proyección de esto contame como fue tu encuentro con Jeff Beck Jeff Beck, mirá, que es eso tipo no sé, hacía como 4 años antes de su show que fue en el año 2010 que me venía volando los sesos, viste, tenía colección de DVD, de DVD, de DVD me los pasaba mirando y había armado mi guitarra justamente emulando la de él, viste por más que Wogan había sido tan fuerte en mi vida me cambié a un estratocaster cuando lo escuché a Beck cuando dije realmente este tipo usa un estrato porque las otras guitarras como que le quedan chicas y bueno, en definitiva me entero que viene Beck a Argentina y dije, bueno yo lo quiero conocer viste, esas cosas por ahí uno dice una locura pero te pueden llegar a dar resultados yo dije, bueno, qué sé yo como cuando dije yo quiero estudiar con Botafogo y lo estaba mirando en el cojín rock esta vez dije yo lo quiero conocer a Beck entonces viajaba a Buenos Aires porque tenía una clase con Bota y estábamos armando lo de la grabación del disco y esa misma tarde me voy a averiguar a todos los hoteles iba, viste, hotel por hotel hola acá se aloja el señor Jeff Beck que estuvo esta noche en Luna Park no, me dicen quién es no, es un músico de Inglaterra no voy a otro Jeff Beck está alojado acá ¿quién? Jeff Beck ¿y qué hace? no, es un músico toca esta noche en Luna Park no, no, no viste me harté fui como a siete y ninguno ninguno estaba ninguno sabio así que bueno llega la noche terminamos de trabajar en el estudio de Bota y le digo vamos a ver a Beck y dice bueno, dale, vamos llamó a su novia en ese momento y nos fuimos los tres y el pibe del estudio que es la mano derecha de Rugido el ingeniero de sonido de Bota nos fuimos los cuatro viste bueno, viste yo me fui con la guitarra colgada viste me dio una locura en el Luna Park con la guitarra del hombre y bueno vi el show extraordinario el mejor porque vi en mi vida de un guitarrista termina y salgo viste y digo ¿qué hago ahora? ¿cómo hago para saludarlo a este tipo? y viste por la puerta que iba a salir había, no sé cien personas y me dice Bota ¿qué haces? que llego hasta retiro porque yo me volví esa noche no, le digo déjame que voy a ver cómo hago bueno me dice buena suerte y agarro y yo estaba esperando y veo así una traffic viste ahí detrás de toda esta gente y le digo che, ¿ustedes son del hotel? sí y me dice y digo así de onda ¿me podés decir dónde está alojado? me dice sí en el Madero me dice andá porque acá no va a tener forma ese lugar y ahí nomás me paré un taxi después yo iba pensando y digo estos locos se me cagaron de risa y me mandaron a cualquier lado y efectivamente llego al Madero era tremendo justamente la zona de Madero y me bajo me voy a la puerta del hotel le digo ¿está alojado Bec acá? sí sí en un rato y ve y agarro y me saco saco la viola y me cuelgo viste me siento en las escaleras del hotel y ahí estaba llueve después llegaron tres pibos más pero vamos re pocos ¿viste? hasta que veo que viene la camioneta ¿viste? me trasceleré el corazón una camioneta dorada y se bajan un par de monos y luego se baja Beca un señor el tipo ¿viste? y se bajan los monos y al toque dicen no guitar no photo let's go y yo digo bueno ¿cómo voy a hacer? y Bec ¿viste? lo abre los monos y no sé qué carajo me decía yo entiendo algo de inglés poco pero tenía una emoción tan grande que yo lo veía a los ojos nomás y el tipo no sé qué me dice y me pide la guitar yo agarro y me la saco y se la doy ¿viste? me dice dice model Jeff Beck me preguntaba si era su modelo ¿viste? digo sí, sí, sí yo no entendía nada me dice ¿querés que te la firme? sí, sí, sí le doy un fibron ¿viste? me dice ¿cómo es tu nombre? sí, 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 sí ¿cómo es tu nombre? y el tipo se iba metiendo para el hotel ¿viste? y los caras ya me estaban sacando y el tipo se iba con mi guitarra colgada y se mete adentro del hotel yo me quedo al lado de afuera y me hace así una serie media militar se sienta se pone un césped saca del bolsillo una púa y viene caminando el tipo ¿viste? yo decía nada esto no puede ser venía caminando el tipo para mi lado con la guitarra en la mano y la púa en la otra y no sé que me dijo sos un chico con suerte me da la viola y me da la púa y no y eso fue ¿viste? me volví no sabía ni dónde la había firmado y él me la firmó justo en el lugar donde dio una guitarra también autografiada por Little Richard y la tiene autografiada en el mismo lugar pero era realmente un tipo de que si quisiera tener un autógrafo con una guitarra era él una bendición ¿qué es eso? pero como que la moraleja de toda esta historia es aunque parezca una locura está bueno hacerlo ¿viste? porque uno nunca sabe y si lo haces yo creo que tenés muchas más posibilidades de poder cumplirlo ¿viste? o sea los chicos les decimos si quieren una guitarra autografiada de Jeff Beck hagan lo que no lo que sea es como una enseñanza de vida lo que quieras hacer qué sé yo suena una locura bueno ya me tomo el bondi me voy a Estados Unidos quiero la firma de Van Halen de Eddie Van Halen de Eddie Van Halen me va a costar me va a costar yo lo estoy pensando en hacer algo para decir Leandro pero tenés que matarme a Iván ah le tengo que matar a Iván y consigue la firma ah lo mando a él directamente Leandro ¿qué firma quiere usted? no se me ocurre ninguna la verdad ¿de la Coca Sarley? no 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 ya en esta época no ¿dónde firmarla aparte? esa es la pregunta dígame ¿qué pasa? una de vudú me pide acá ¿de vudú quién? ¿de vudú quién? ¿de vudú quién? ah una forma de vudú bueno sí listo chau Augusto Ochoa llegó Augusto Ochoa el invisible yo no estaba echando y molestando como siempre bueno es así bueno te quedás para el programa de él Iván seguramente perfecto listo aquí nos quedamos hasta mañana hasta el programa del folclore de una por supuesto tocamos algo más Iván por supuesto ¿tení más? por supuesto seguimos con la con el eléctrico o la acústica voy a hacer una acústica ¿cuánto nos queda? ¿para dos temitas o uno? lo que usted quiera tiene hasta las 10 de la noche bueno a ver vamos a usar la acústica por la ayuda vamos este también lo conozco eh todo conocido mientras Iván se acomoda dice sí son todos conocidos dice y sí esa carita la debe conocer usted de subsuelo en la UTN me parece que lo invitamos al muchacho ¿o no? sí sí en subsuelo un programa que hacemos en la UTN bueno sí está invitado en todos los programas que uno hace así que Iván siéntese bien se acomoda Iván esto es Profetas en su Tierra estamos hasta las 10 de la noche ya se viene el Invisible con todo el rock alternativo de la música emergente van a estar hasta las 12 de la noche y nosotros estamos acá con Iván Iván Gómez de Rugío Blues tocando algo y ya se puso la acústica y nos va a interpretar algo más acá hay en Profetas en su Tierra hasta las 10 de la noche muy bien este tema antes de tocarlo quiero decir es un tema que está en el último disco en el primero y último en el primer disco de Rugío Blues que se va a terminar ahora en julio que es un tema que grabé con Miguel Botafogo con mi maestro se llama Namasté es un significado hindú es un saludo también usan los budas que significa que uno honra todo lo que hay en esa persona que es lo que hay en uno de esa persona que es lo que hay en uno de una persona que uno quiere mucho es una palabra que te resume todo con solo decir y bueno este tema en realidad es una letra de otro tema de él el que hacemos nosotros de instrumental y acá voy a hacer una especie de mezcla de estos temas vamos a ver que sale a ver si les gusta para que termine lindo el lunes un saludo y a ver si les gusta Amén. 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 Así en los arbustos, al lado de los auses, yo te voy a espirar. Porque parecía que mientras estabas distraído, todo estaba sucediendo para mí y para vos también. Todo es tan perfecto que hasta los insectos parece un disfrutado. Hasta los arbustos, al lado de mis auses, yo te voy a amar. Porque parecía que mientras estabas distraído, todo estaba sucediendo para mí. Y por eso agradezco a la unión. Gracias en su tierra. Gracias. 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 En julio vamos a estar con la Croston de nuevo en 990, celebrando 10 años de 990. La Semana de Córdoba, gracias a mí un mil camaño, también creo que vamos a actuar. En Alta Gracia posiblemente para agosto. Y bueno, ahí estamos, viste, diciendo y haciendo. ¿El disco cómo viene? El disco viene bárbaro. Se comenzó para julio del año pasado y se va a terminar justo para la misma fecha. Está todo grabado, lo único que faltan son las voces. Son 10 temas propios de Rugido Blues, excepto una versión de Rock Me Baby. En el décimo tema, el último, participa Miguel Botafogo, que es el que acabo de interpretar. Y estoy contentísimo. Aparte, quiero agradecer a los chicos que me acompañan. Sacha Jean Pérez en batería, Dennis en bajo, Carla Ross en armónica y el señor Dante Medina, que es la nueva incorporación. Saxo, quien fue saxofonista de bota y acompañó a Papo Blue en la presentación del disco, Buscando un Amor, hoy es parte también de Rugido Blues. Así que vengo bárbaro. La verdad que estoy muy feliz. El disco es cerrar una etapa de vida, es poder pasar a papel un montón de cosas y haberlo hecho con estos chicos y con Miguel Botafogo aportándome, es un sueño. Se termina en julio, yo creo que para mediados, y esperemos que salga cuanto antes. Antes de diciembre es mi sueño de que salga. La gente más allá de Facebook, como Rugido Blues, para escuchar algo de la banda. MySpace también, myspace.com barra Rugido Blues. Perfecto. Bueno, ya saben, entonces la fecha más próxima es entonces el 6 de julio. Aparentemente sí. El 6 de julio con la Crosstown Traffic. La Crosstown. Bueno, excelente fecha. ¿Dónde va a ser? 9.90. 9.90 Articlub. Bueno, la gente ya puede estar sabiendo. Bueno, si no tenés nada que hacer, Iván, te digo, te cuento, que tenemos dos invitaciones. Estamos sorteando acá a la radio, 102.5 Nuevos Horizontes. Te podés comunicar al 489-69-43 o asignó al 351-622-6633. Perdón. 66633. Estoy mal. Estoy mal. Perdón. No, no, no. Estoy mal. Me falta agua. Pará. Hablá vos mientras yo tomaba. 351-622. Ay, me cerré. 351-622-6633 para mandar mensajes. ¿Invitaciones para qué son? Esteban Cabalín presenta su nuevo disco. El 6 de junio. Perfecto. En Club R. En Club R. Muy bien, usted sabe. Recomendadísimo. Karma Dharma. Excelentísimo disco y banda que lo pudimos escuchar en el Invisible la semana pasada. Hizo la presentación acá del señor Esteban Cabalín. Tremendo. Así que, bueno, recomendado. Se pueden comunicar. Entonces, estos teléfonos. Estuvo un fin de semana bastante jodido. Y comió mal, justamente. Entonces, acá tenemos para la presentación de su disco Karma Dharma. Parte 1, dice acá. Así que, si quieren sus entraditas, un par de entradas para ver al señor Esteban Cabalín en Club R. Este sábado 16 de junio. Lo vamos a despedir al señor Iván Gómez. Iván, muchísimas gracias por acercarte a la radio. Sé que te has viajado más o menos como 30 kilómetros para estar acá. Sí, definitivamente. Básicamente. De la luna se vino el señor Iván Gómez. Pero su GPS lo ayuda, al fin de cuentas. Realmente estamos, ya estamos haciendo el espacio. Bueno, pero de nueve, nueve y media, casi nada de retraso. Estás perdonado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Los felicito por el programa. Estoy más que feliz porque estén difundiendo la música local. Perdón esa chica que quería ver Jona. Pero bueno. Estoy real que loco que estés. Este programa es fundamental. A mí mismo que soy músico y toco acá, vení escuchando y decía ¡guau! ¿Viste? Así que les agradezco. Te agradezco a vos, Nico, por la invitación. Por haberme tenido en cuenta. Ahora sé que él te mandó esa vez que me hiciste ese escrito. Para mí fue una gran ayuda para poder seguir y seguir creciendo. Así que le agradezco mucho por su apoyo y buena onda en este transcurso de mi pequeña carrera. No importa, Iván. Después te damos el cash de todo lo que has dicho. No, gracias a vos y gracias porque hay que agradecer a estos artistas en Córdoba que uno tiene que agradecer, no el artista uno. Porque es al revés. Es así. Lo que realmente ofrece Iván en todos los shows, aparte de la música y la interpretación, es un show. Y te digo, no te olvides de bailar. No. No lo dejes, por favor. Quiero que lo vean. El 6 de julio se van a 9.90 y lo vean al chico bailar, no solo tocar la guitarra, que es increíble, realmente. Te felicito. Muchas gracias. Bueno. Gente, nos estamos ya al final del programa, nos estamos despidiendo. Perfecto. Nos vamos a despedir con un tema de Iván, Iván de Rogío Blues. Sí. Muchas gracias por estar por acá. Le agradecemos al señor Leandro Domínguez, también que estuvo filmando dentro y también ayudándonos con todo lo que es la información de bandas, acá en Profetas de su Tierra, este segundo programa del año. Estamos medio fresquitos, ya nos vamos a organizar mejor. Claro. Y también agradecemos al operador Quique, el gorila, que siempre nos opera. Al director de la radio, Juan Manuel Flores, que nos dio esta oportunidad. Y al Invisible, que ya nos está echando, y nos está corriendo rápidamente, para que nos vayamos. Así que vamos. No, 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 no. Ah, bueno. Acá tenés las entradas, hay dos paras de entradas para que la gente se quiera comunicar. Y por favor también los vamos a estar sorteando en Profetas de su Tierra durante toda la semana. Si quieren, se los pueden ganar. Vamos entonces con Iván y nos despedimos hasta el próximo lunes en Profetas de su Tierra. Ahora, el señor Iván Gómez estuvo aquí en Radio Nuevos Horizontes 102.5. Ahora. Ahora. La verdad. La verdad. La verdad. De preventivo. Vamos a ver. Válipas. nos hace mucho. Qué rosa es un demón donde le puede creer. ¡Gracias! ¡Gracias! Que estábamos unidos Y me sentí mejor La que soy Tan solo en la vida Que mejor me voy Un viejo blues Me hizo recordar Momentos de mi vida Mi primer amor Pero aquí soy Ya solo en la vida Que mejor me voy Que mejor me voy Ya No 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 Gómez de Rogeo Blues. Hasta el próximo lunes, hasta las 8 de la noche. Increíble programa, ¿eh? Gracias, Iván. Profetas en su tierra.